Tu amor es una herida porque todo lo que te sería siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre Para lo que fue, será tu amor Lo que fue y será La hora sobre el día de la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo Vendaban y con muerte vendaban Algo de vos llegaste a mí, cae la lluvia sobre el maris Pero me escaperé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estabas dando vueltas Y me fue la que pedía la vida para tratar de reaccionar Juntando a mano, reboteando la cabeza como la pared aquí para allá Aquí para allá Después viví en los días de misterio y yo casi junto a los demás Lo bueno que tenemos dentro de sus vidas Y es una luz que no dejaré tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!